¡Hey! ¿Qué más mis youtubers? Continuamos con un poco más de cómo un héroe realista reconquistó un reino. Reconquistó, reconstruyó un reino. Que justamente ahorita estaba viendo Juegos de Tronos. Es espectacular. Verdad que yo solamente había llegado hasta la temporada 3 y ya estoy por la temporada 4. Y está en la parte de la conquista. Está extremadamente genial. Pero bueno, dejándose de lado, vamos a continuar con esta trama de cómo un héroe realista reconstruyó un reino. Y vemos entonces que nuestro protagonista se encuentra ya en lo que sería el territorio de la Cordillera del Dragón. Justamente con la Madre Dragón Celestial. ¿Qué favor o cuál será la voluntad de la Madre Dragón? ¿Cuáles serán sus planes? Es algo que vamos a descubrir en este mismo capítulo. Así que mis amigos, vamos a dar inicio a él. Pero no sin antes enviar un saludo especial a las personas que nos han apoyado con sus membresías y donaciones. Y un recordatorio a todos ustedes. Desde que si les gusta el contenido y quieran apoyarnos, no nada más con membresías y donaciones pueden hacerlo. Sino que con un like, un comentario o compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales nos ayudan increíblemente. Así que no dejen de hacerlo. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 6 Capítulo 3 La distancia cada vez más estrecha entre los dos parte 2 No tenía tiempo para cambiarme de ropa, después de todo. Pero cuando dije eso, la Mad en Tiamat negó con la cabeza. No, te ves así porque te llamé aquí de repente. Si alguien debería disculparse, soy yo. Para empezar, sentémonos. Una mesa hecha de vidrio y dos sillas a juego aparecieron de repente entre nosotros. La teletransportación seguro era una habilidad conveniente. Si tuviera eso, podría encontrar al instante los documentos que estaba buscando cuando trabajaba, así que realmente lo quería. Estaba pensando como un esclavo total para mi trabajo. Una vez que nos sentamos, Madame Tiamat comenzó inclinando su cabeza profundamente. Primero, permíteme disculparme por haberte traído aquí tan rudamente. Voy a aceptar esa disculpa, le dije. ¿Pero puedo pedirte que explique sus razones? Ya estaba en camino con mis compañeros cuando lo hiciste. Te lo diré, por supuesto. Pero primero, de repente, un juego de té apareció ante mis ojos. La taza de té que estaba frente a mí ya estaba. Llena de una porción caliente de té negro. Vamos, tomes el té. Tomas con azúcar o leche. No, lo correcto está bien. Era hora de que dejara de sorprenderme por cada pequeña cosa. Ella era adorada como un dios, después de todo. Tomé un sorbo de té para calmar mis nervios. Honestamente, era más una persona de café, pero tenía una buena fragancia. Tiamat bebió su té, luego respiró antes de abrir la boca para hablar. Ahora, en cuanto a lo que me llevó a obligarte a venir aquí, es porque hay una situación urgente que amenaza a la cordillera de las montañas Dragón Estelar. Para resolverlo, necesito tú. No, los poderes de todos ustedes. Por eso te he convocado aquí, muy consciente de que puedo ofenderte. ¿Tenía algún tipo de situación en sus manos? ¿Y a qué se refería ella con los poderes de todos nosotros? Por lo que pude ver, yo era el único aquí. ¿Qué es exactamente esta situación urgente de la que hablas? Pregunté. Una tormenta se acerca a la cordillera de las montañas del Dragón Estelar, dijo Madame Tiamat con un tono misterioso en su voz. ¿Una tormenta? ¿No era Drácula una meseta de una altitud equivalente al pico de Monte Fuji? ¿No oirían el trueno que viene desde abajo hasta aquí? Pero pensándolo un poco más, recordé el pico del Monte Fuji podría llegar aún tormentas. Dicen que las nubes cumulonimbos pueden llegar hasta la estratosfera después de todo. No, pero antes de eso. Incluso nuestro país no puede hacer nada con respecto a los fenómenos naturales, dije. Por supuesto, esto no es un fenómeno natural. Es una metáfora de algún tipo. Sí, eso es correcto. Expresé una amenaza inminente como una tormenta. Para lidiar con esta tormenta, necesitaremos su poder, Sir Souma, y el de los demás. Con el fin de unirlos a los dos, necesitaba que vinieras a la cordillera de la montaña Dragón por tu cuenta. Madame Tiamat habló en voz baja, casi como si estuviera componiendo poesía. Hay poco tiempo. Si esperábamos que se uniera a su séquito, corría el riesgo de que la situación se saliera de control. Sin embargo, incluso si explicáramos la situación, no hay forma de que los vasallos de un rey le permitan ir solo a otro país. Debido a eso, recurrimos a métodos algo más contundentes. Una vez más me disculpo. Lo siento por lo que te hicimos pasar. Madame Tiamat me ofreció una sincera reverencia. Tenía a la madre Dragón que era venerada como un dios inclinando su cabeza hacia mí. ¿Qué dirían Licia y los demás si se enteraran de esto? Dejando eso a un lado, ella dijo que me había alejado porque había poco tiempo, pero estaba siendo muy vaga en cuanto a la razón. Ya te has disculpado lo suficiente, le dije. Puedo molestarte por una explicación más concreta sobre esta tormenta o lo que sea. La tormenta definitivamente vendrá. No puedo tocar la tormenta directamente. Sin embargo, mis hijos no pueden manejarlo ellos mismos. Excepto por uno de ellos. La tormenta será una calamidad miserable. Te necesitamos, quien será la clave para lidiar con eso y esa chica que te llevará. Es un milagro que la calamidad y los medios para resolverlo se hayan encontrado en este marco de tiempo, pero al observar el flujo eterno del tiempo como un todo, puede haber sido algo inevitable. Yo estaba en silencio. Realmente no lo entendía. Me rasqué la nuca. Creo que esta forma indirecta de decir las cosas es apropiada para un dios, pero si lo encuentras desagradable, me disculpo una vez más. Sin embargo, esta es la mayor guía que te puedo transmitir. Guía. Murmuré. Soy un ser que existe para criar y velar por aquellos que viven en este continente de Landia. Puedo ofrecer consejos que guían las cosas en una mejor dirección, pero no se me ha dado la autoridad para intervenir directamente en asuntos individuales. Si no te han dado la autoridad, significa eso que hay alguien que existe en un nivel más alto que tú, exclamé. La Madre Dragón fue sostenida como el dios más alto por los practicantes de la adoración de la Madre Dragón. Si hubiera un ser en posición de darle autoridad, ¿no haría eso de ser el dios más alto? Si los practicantes de la adoración de la Madre Dragón oyeran esto, dejando de lado el tema de si incluso lo creerían, podría causar un caos increíble. Mientras estaba mirando, atónito, a Madame Tiamat negó en silencio con la cabeza. Había una vez. Pero ya no están más. En serio. ¿Era esto como decir que Dios está muerto? No pude tomar una decisión basada en la Información disponible para mí, pero Madame Tiamat me dio una sonrisa un poco triste. Sí. Sin embargo, las limitaciones puestas sobre mí siguen vivas. Así es como nací, por lo que debo seguir respetando esas limitaciones. Incluso sabiendo que mis propios hijos estarán expuestos a la tormenta, yo misma no puedo hacer nada al respecto. Así que me llamaste aquí debido a esa tormenta. Me cubrí. Eso es correcto. Creo que, en lo que respecta a los humanos, soy uno de los más débiles en este mundo. Sin embargo, La destreza marcial no tiene nada que ver con eso, dijo. Tu misma existencia es la clave. ¿Tiene eso algo que ver con la forma en que fui convocado como un héroe? Sí. Sin embargo, no puedo decirte exactamente cómo. No sé. Me rasqué la cabeza. Excluyendo la información que me proporcionaron, esto no parecía algo en lo que pudiera tomar una decisión fácilmente. Sin embargo, viéndolo sincera que era Madame Tiamat, podía estar absolutamente segura de que la situación era apremiante, por lo menos. Arc. Si tuviera a Kuya y sus habilidades oratorias aquí, podría haber sido capaz de extraer tanta. Información de Madame Tiamat como fuera posible dentro de sus limitaciones, y si tuviera a alguien de Licia, a Isa, June y Roroa conmigo, podría haberles consultado sobre qué hacer. Hablando de Licia y las demás. Madame Tiamat, le dije. Me gustaría que respondiera solo una cosa por mí. ¿Qué podría ser eso? Espero que sea algo que no tengo prohibido decirte. Es una pregunta de sí o no. Terminé mi té y me calmé, luego me incorporé, miré a la Madame Tiamat a los ojos y le pregunté, ¿Es esta tormenta, o lo que sea, algo que me haría daño, o los que van a convertirse en mi familia? De todos modos, si no podía conocer todos los detalles, al menos quería asegurarme de lo que era más importante para mí. La respuesta de la señora Tiamat, sí. Eso más o menos decidió mi respuesta por mí. Naden estaba corriendo por el bosque. Corrió por los senderos de juego, tratando de no pensar en nada. Eso fue porque sí, mientras pensaba, ella consideraba su situación incluso por un momento, sentía que sería aplastada por el peso de su tristeza. Mientras corría, el cuerpo de Naden se transformó. Ella se convirtió en cuatro patas, su cuerpo se engrosó y se alargó, y ella brotó astas de venado, una cola larga y dos bigotes de látigo. Ella había tomado su forma de dragón. Ella giró su gigantesco cuerpo, deslizándose entre los árboles como una serpiente. No había, por supuesto, alas en su espalda. ¿Tener alas te hace tan genial? Se hizo la misma pregunta que había tenido tantas veces en su vida. ¿Es tan malo no tener alas? Maldita sea, ya ni lo sé. ¿Qué quieres que haga? No hay nada que pueda hacer. En algún momento, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos rojos. No se detenían. Suficiente. Ya no me importa. Ella siguió corriendo y finalmente salió del bosque. Ella había venido a un lugar rocoso. Era un acantilado escarpado y el borde lejano del área que la magia de Tiamat mantenía en un estado de eterna primavera. Este fue el borde de Dracul. El sol poniente había teñido el mar de nubes que se extendían debajo de su rojo. El paisaje aquí realmente fue digno de ser llamado impresionante. Sin embargo, Naden no tenía la mentalidad necesaria para asimilarlo en este momento. Se inclinó sobre el acantilado, estiró su largo cuello y gritó tan fuerte como pudo en sus pensamientos y palabras, ¡Estúpido sol! Ella agregó en voz alta, ¡Roar! ¡Oar! 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 Gritando en un discurso psíquico mientras rugía al mismo tiempo, su rugido hizo eco cuando desapareció en algún lugar más allá de las nubes. Naden se quedó allí, mirando al sol. Eres un río está pasando por la adolescencia. Una voz que carecía de tensión vino de detrás de Naden. ¿Qué? Cuando la sorprendida Naden se volvió, había un hombre joven con una vestimenta desconocida, parado allí y mirándola como si hubiera visto algo increíble. El joven que llevaba una capa de viajero sobre su camisa y un sombrero de paja cónico estaba rascando su mejilla mientras la miraba, sin saber qué hacer. Se formaban Tiamat y la sacerdotisa dragón que es posible hablar con ellos, pero cuando veo a una chica río gritando algo como un drama adolescente, no sé cómo reaccionar, agregó. Los ojos de Naden se agrandaron. ¿Qué está haciendo un humano aquí? Y con ese atuendo extraño. Él no es un caballero del reino del caballero dragón de Notún, ¿verdad? ¿Verdad? Mientras obtenía información del imperio a través de su simple receptor, Naden no sabía casi nada sobre el archipiélago dragón de nueve cabezas, por lo que no sabía que el atuendo del joven era de allí. Continuando mirando fijamente a Naden, el joven abrió la boca y dijo, aún así, había oído que la cordillera de las montañas del dragón estelar era una nación de dragones. Pero nunca imaginé que hubiera un río aquí también. Siento que entiendo cada vez menos este mundo. Un río. Eso era lo que el joven había llamado Naden. Río era otra palabra para dragón. Naden abrió mucho los ojos. Un río, ¿eh? Dijo con frialdad, pensando que él podría haberlo dicho con sarcasmo. No tengo alas, ya sabes. Pero el joven inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Eh? Eso es obvio, ¿no es así? Los ríos no tiene alas. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Se supone que los ríos tienen alas, ¿verdad? ¿Eh? Si estás hablando de un río con alas, está el ou ríu, también llamado el yinglón, pero no se supone que son un caso único. ¿Eh? Preguntó Naden. ¿Eh? Parecía que había cierta inconsistencia en su comprensión. Espera, dijo Naden. Cuando dices ríu, te refieres a un dragón, ¿verdad? ¿Un dragón? Oh, ya veo. Lo comprendo todo. El joven dio una palmada, como si algo de repente tuviera sentido para él. Luego, recogiendo una rama, dibujó dos caracteres, y, en el suelo. En el mundo del que vengo, teníamos el dragón oriental, también llamado ríu Olón, y el dragón occidental, dos criaturas similares pero diferentes. ¿Tu mundo? Similar pero diferente. Mientras Naden todavía tenía un signo de interrogación sobre su cabeza, el joven dibujó un círculo alrededor de. En mi mundo, a los dragones de estilo occidental se les dio este carácter, que se lee como. Ríu. Son criaturas que son como lagartos cornudos gigantes, pero con alas. Lagartos gigantes, pero con alas. Eso está bien. Naden pensó que era una descripción adecuada. Se sintió bien al escuchar a los otros dragones, que siempre la llamaban gusano, que se les llamara lagartos gigantes. Fue refrescante. Hmm. Entonces, ¿qué pasa con este otro ríu? Agregó Naden, señalando a. Son criaturas que se dice que tienen la cabeza de un camello, los ojos de un conejo, las orejas de una vaca, las astas de un ciervo, el cuello de una serpiente, el vientre de una serpiente marina, las patas de un tigre, las garras de un águila, y 107 escamas con forma de coí que cubren su cuerpo. Eso era mucho más extraño que un lagarto gigante. ¿Qué tipo de criatura misteriosa era esa? Por lo que dices, suenan como quimeras totales, dijo Naden. No, no, estoy hablando de ti aquí. ¿De mí? Eso tenía sentido. El cuerpo largo, cubierto de escamas, las patas delanteras y traseras con garras afiladas, y las astas parecidas a un ciervo. Si intentas describir el cuerpo de Naden usando animales, podría resultar de esa manera. Ella no sabía qué tipo de criatura era un camello, pero realmente se parecía a esa criatura. Soy un. Ryu. Dijo lentamente. En mi país, cuando escuchas la palabra Ryu, la imagen que te viene a la mente se parece mucho a ti, explicó. Sin embargo, ese es probablemente el efecto de cierto manga y anime famosos. ¿Manga? Anime. Dragon Ball. No importa, eso era solo yo hablando conmigo mismo. No te preocupes por eso, por cierto. El joven de repente se desplomó en el suelo. Él estaba sosteniendo su estómago por alguna razón. Espera, ¿qué pasa? Te duele el estómago, exclamó Naden. No, eh, tengo hambre, me arrastraron antes del desayuno, y ahora que lo pienso, no he comido en todo el día. Así que solo tienes hambre, gritó Naden, exasperada. BZZT. Esa sensación de adormecimiento vino de nuevo. En su forma de Ryu, ella podía decir. Sus mejillas se sentían un poco adormecidas, pero lo que realmente reaccionó fueron sus dos bigotes largos, como látigos. Estos bigotes eran los órganos sensoriales más sensibles de Naden, y la brisa más leve a través de ellos fue suficiente para decirle cómo sería el clima la próxima semana. Mis bigotes estaban respondiendo ante él. Naden volvió a su forma humana y se paró frente al joven encorvado. Su rostro se volvió hacia abajo, por lo que ella no podía ver su expresión. Ella extendió la mano para tocar su rostro suavemente. Su mano estaba lo suficientemente cerca como para no saber si lo estaba tocando o no, cuándo. Esa es una forma bastante linda en la que te has cambiado, el joven levantó la vista y dijo cuando vio a Naden en su forma de chica. Naden se puso rojo brillante al ser llamada linda. ¿Qué qué 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 qué? Yo yo. ¿Eh? Eres la única aquí, ¿verdad? Pe pero, soy tan plana y pequeña. ¿De verdad? Creo que tienes un buen material para trabajar. Si te vistes un poco mejor, creo que tuviera buena apariencia, ¿sabes? Si también fueras buena para cantar, casi querría reclutarte como un Loreley, dijo el joven con una pequeña risa. Aunque había algunos términos desconocidos, como en apariencia y Loreley, la cabeza de Naden instantáneamente se hinchó cuando se dio cuenta de que estaba siendo felicitada por su apariencia. Mientras Naden seguía presionando sus manos contra sus enrojecidas mejillas, el joven preguntó con vacilación, por cierto. ¿Qú qué? ¿Tienes algo para comer? Un gruñido débil vino del estómago del joven. P.F.T. Naden se echó a reír. Ajajajaja. ¿Qué diablos? Jajaja. Fue una carcajada sarcástica. ¿A dónde se había ido toda esa tristeza de antes? Eres tan rara. Ella se rió con ganas. Luego Naden se transformó de nuevo en su forma de Ryu y levantó al joven por el cuello, como una madre gato cargaba a su gatito. Muerde. Mastica, mastica. ¿Tal vez puedas tratar de comer un poco más lento? Nadie te lo va a quitar, dijo la chica Ryu con exasperación, viéndome devorar mi comida. Estaba en la cueva a la que me llevó la chica Ryu, rompiendo un trozo de carne. Esta guarida de ella no parecía más que una cueva desde el exterior, pero dentro había una cama, estanterías llenas de novelas románticas y una alfombra. Parecía la habitación de una chica. Ella me había servido una especie de carne cocida y salada junto con fruta. Normalmente, este gran trozo de carne hubiera sido intimidante, pero estaba tan hambriento que me pareció un festín. Sentí cómo actuaba a Isa cada vez que había comida delante de ella. Lo comí salvajemente. Hum, dije con aprecio. No sé qué tipo de carne es esta, pero está buena. Oh, cielos, no hables con la boca llena, dijo la chica en el extremo opuesto de la mesa, descansando sus mejillas en sus palmas. ¿Tenías tanta hambre? Sí. Te estoy muy agradecido. Por cierto, ¿qué tipo de carne es esta? Es de un gran ciervo que casé en las montañas. Venado, ¿eh? Espera, lo cazaste. Así es como la mayoría de los dragones obtienen su comida, ¿sabes? Volamos alrededor de la cordillera de las montañas del dragón estelar, cazando animales y recolectando frutas para comer. Así es como nos convertimos en dragones fuertes. Estás viviendo una vida mucho más salvaje de lo que sugiere tu habitación. Mientras comía, ella explicó que los dragones se unieron fuertemente a sus familias una vez que se casaron con un caballero, pero en la cordillera de las montañas dragón estelar, cada uno vivía por su cuenta. No había tiendas en la cordillera de las montañas dragón estelar y cazaban y se reunían para alimentarse cada día. Además, los dragones no se reunían en grupos grandes, por lo que les iba bien si tenían uno, tal vez dos amigos. Se dijo que habían adoptado esta mentalidad porque la mayoría de los dragones se casaron y se fueron al reino del caballero dragón de Notung, por lo que hicieron esto para evitar tener arrepentimientos persistentes de haber abandonado su tierra natal. Mientras escuchaba todo esto, terminé mi carne y frutas y aplaudí. ¡Uf! Eso fue un banquete. Sin embargo, no fue un gran banquete, dijo el río. ¡Uf! Eso es solo una cosa que dices después de una comida en mi país. ¡Oh! Eso me recuerda. ¡Me! Invitaste a comer, pero aún no te he dicho mi nombre, ¿verdad? Se me olvidó. Me incorporé y me inquiné profundamente ante la chica que estaba frente a mí. Gracias por ayudarme. Soy. Kazuma Souya. Dudé por un momento, pero opté por usar mi nombre falso. Si le dije que yo era el rey de Friedonia, la explicación parecía una molestia. La explicación de Madame Tiamat había sido demasiado abstracta, lo que significa que realmente no entendía bien la situación, por lo que esto era lo suficientemente bueno por ahora. No quería molestar a alguien que me ayudara si no tenía que hacerlo. Fui invitado por Madame Tiamat y vine aquí desde el reino de Friedonia, agregué. ¡Oh! ¡Qué educado eres! Enganchada a él por mi arco, la joven también movió la cabeza. Soy Nadendelal. ¿Eh? Dendera. Nadendelal. No lo acortes de manera extraña. Dendera la riu. ¿Dendera riu? ¿Qué era? De repente me acordé de esa canción infantil. Dendera riu va de Tekurubaten, Denderarenken de Tekonken, le pregunté. ¿Qué es ese conjuro extraño de hechizo? exclamó. Oh, es una canción infantil de mi país. Dendera riu va fue una canción infantil de la zona rural de Kyushu. Por cierto, no había ningún dragón llamado Dendera riu en él. Dendera riu va, significa, si quisiera salir, en el dialecto de esa región. Esa línea de la canción significaba, si quisiera salir, podría, pero no puedo salir, así que no. Oh, eso había oído. ¿Se trataba de estar encerrado? Bueno, de todos modos, un placer conocerte, Dendera, le dije. Naddn. No me llames Dendera. Naddn se enfadó por eso. Reflexioné que era una chica linda cuya expresión cambió mucho. Así fue como fui a la cordillera de las montañas del dragón estelar y conocí a Dendera, Er, lo siento, como conocí a Naddn del Al. Bueno, mis amigos, hasta aquí llega este interesante capítulo. Descubrimos un poco, no todo, pero un poco de los planes de lo que viene siendo la madre dragón. Y ahora, nuestro protagonista se ha encontrado finalmente con Nade. A partir de ahora, la historia irá evolucionando de una forma bastante interesante con esta nueva waifu que hace la entrada en escena. ¿Qué sucederá de aquí en más? Lo descubriremos en los siguientes resúmenes. Así que no dejen de estar al pendiente del contenido. Como siempre, muchas gracias por su apoyo, su increíble apoyo. Traímos la serie de Otome Game y ha sido todo un éxito. Ojalá podamos dentro de poco traerles mucho más contenido de esta grandiosa serie acá al canal principal. Pero, mientras tanto, les recuerdo que pueden ir al canal pequeño El Gútubel para que disfruten de la serie de La Ruta de María y la nueva variante de La Ruta de María que estamos subiendo por allí. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.